Música Buenas tardes a todos, feliz lunes, listas para trabajar, ¿verdad? Y si no estamos listas, pues ni modo, al trabajo se ha dicho Vean, en esta semana, mis amigas, es lunes de rebajas aquí en La Ross Y se rebajó todo lo que es el departamento de hombres Los zapatos se van a rebajar, los calcetines, todo, todo, todo lo de los hombres Nada más que hasta ahorita se ha llegado a la ropa, ¿ok? Así que a todo lo de Halloween, todo lo de otoño, también rebajó Así que vayan a sus tiendas, hubo muy buenas rebajas en ese tipo de cosas Ahorita vamos a mirar, ¿ok? Pero vean, empezamos aquí con esta camiseta, es de la marca Chaps En $11 dólares, precio original de ella era de $13 De decir que hubo así rebajas súper buenísimas en ropa, no, yo siento como que no $5.50 por esta, de la marca Vintage Aquí una sudadera de la marca Nex Y esta en $13, original era de $18 Y aquí está otra, $10 dólares por esta, $13 era el precio original Como pueden ver es más como ropa para muchachito $14 por esta, precio original de ella era de $20 Esta está bonita Es de $13 dólares y precio original era de $18 La marca es Nomad Una camiseta para vestir De $13 dólares, precio original era de $17 y es marca Fry Denim Aquí está otra, muy bonita Solamente $13 dólares Todo esto es en tamaño pequeño, ¿ok? $15 por esta $11 Como pueden ver, nada más así $10 por esta Ok, vamos a brincarnos a la sección de ropa más mediana, ok, más grandecita Ven aquí hay una puma en chico Y es de $15 dólares El precio original de ella era de $17 Un rompevientos de la marca New Balance $17 dólares, precio original era de $25 FUBU En $7 dólares Vean, camiseta nada más así Esta está bonita Es como una chamarrita ligerita de $17 dólares Precio original era de $25 Y la marca donde se las enseño es esta Otra Chaps en $11 Vean, otra Como pueden ver son más cositas así Otra Chaps en $7 En tamaño pequeño está esta New Balance Chamarrita en mediano De $30 dólares Precio original de ella era de $35 Como pueden ver, les digo, no fue gran rebaja No les echo mentiras, mis amigas Cuando hay buenas rebajas, yo inmediatamente les digo Porque es cuando nos llevamos todo Aquí hay otra de marca Es de $28 dólares Y el original era de $30 Uy, qué grande rebaja Es de la marca Puma Ok, creo que nos vamos de aquí Vamos a mirar mercancía regular Vean, esta náutica también Creo que rebajaron todas Era de $17 dólares Y está en $13 Son rayadas así De manga larga, ligeritas La única súper barata que miré que rebajó fue esta Que es de $1.49 Precio original era de $10 Tommy En $10 dólares Precio original era de $15 Pero esta es una 3X Y en chorecitos o pantalones La mayoría de cosas que rebajó Fueron los trajes de baño nuevamente Este está en $9 dólares Igual $10 dólares $10 dólares Un que otro pantaloncito Como quien dice, están sacando todo lo de el verano $17 dólares por este Precio original era de $22 Y este es Lee En $34 dice Aquí hay uno en tamaño $36 Como pueden ver, es recto Y es de $20 dólares Precio original de él era de $25 Y es marca Calvin Todo esto fue lo que dio un rebajón Como quien dice, ya se están deshaciendo de él Porque la temporada ya va a pasar Este era de $7 Y lo tienen por $5 solamente Para hacer sus cupcakes Para hornear galletitas en $7 dólares O precio original de él era de $14 Así que medio precio ya Estos están bonitos En $5.50 Y eran de $8 $5 dólares por estos Y son de $7 Se le quitó la tapaderita ahí Una señora ratita No sabe qué será, coneja Es de $5.50 Es de $5.50 Estas velitas En $5 Eran de $10 Así que también a medio precio Espátulas en solamente $4 Estas eran de $6 Van para sus cupcakes En $5.50 Eran de $8 Y muchos manteles Todos estos Estos rebajaron a $1.49 Son como de, no son de tela, ok Son como plásticos Algo así A ver $2.99 $8 dólares Claro, el más bonito ¿Verdad? Le tenían que subir $1.99 $2.99 Este también está muy bonito Van a ver que va a estar más caro Claro $7 dólares por él Y todos estos Estas calabazitas también rebajaron En solo $4.50 Eran de $9 Son así Muy bonitas Todas estas cucharitas Ven con sus calabazas en la parte de arriba También rebajaron Hay de diferentes precios Este es de $6 Esta también Más bien de $7 Esta es de $2.50 Súper barata Y aquí tienen otra en $4.99 Como les digo Todas de precio Diferente Qué raro Las servilletitas Ya rebajaron Esta es de $3.50 Y era de $5 Aquí tienen otras En $3.50 también Todas estas Que son de solamente $2.50 Y tienen este también Para sacar cosas del horno En $3.50 Ahora la mercancía que está llegando Vean Ya empezaron a llegar los calcetines Así súper gruesos Estos son de hombre Ok Pero son gruesos Son anti resbalos Y son de solamente $7 Los tienen así En gris Y me encanta Cuando llegan así Sets de cajitas Vean Cajitas de regalo En $13 Todos son del señor Bob Esponja Están bonitos ¿Verdad? Me encantan Aquí está este color también Muy bonito Y tienen todos estos colores Se me olvidaba También estos rebajaron Vean Este era de $9 Y lo tienen por $4.50 Son dos mats $7.50 por este Todos estos corredores de mesa $6.50 Este está muy bonito En $8.50 Otros dos tapetes En $6.50 Y este Con girasoles bellos En $8.50 Y $6.50 Por otros dos tapetes más Las cobijitas también Ah Esta está dañada Me la llevo Para deshacernos de ella Es de $6.50 Vinimos a visitar Los zapatos A ver Que nos encontramos Vean Llegaron estos Coloridos Mis amigas En $28 De la marca GBG Que son así Tienen este color En la parte trasera Bien diferentes ¿Verdad? Lo que estamos acostumbrados A ver Náuticas Que parece que son De estropajo Se me figuran Como un estropajo $20 por estos Aquí hay Skechers Sin Cinta En $36 Alguien me tiene unos Así encargados Pero no me acuerdo En qué tamaño Ahorita tengo que revisar Vans En $30 $7.50 Mis amigas Pero si miran Unos zapatones Creo que son Más grandes Náutica Sin cinta En $20 Súper Súper Baratos A ver Que otros No hemos mirado Estos Náuticas Uy Me gustan estos Son de $22 Yo compré Los Náuticas Pero en todo negro Pero estos Me encantan A ver Si también Se siente Que están cómodos Y taconcitos De Left Stride En $25 Y estos Fueron los Náuticas Que yo compré De $21 Todo negro Súper cómodos Y aquí veo Unas pantuflitas Que me gustan Son de esta marca Life Stride En $8 Aquí veo Algo que me gusta Que son Maurice La marca De $17 Están bonitas Las botitas Que llegaron Son de la marca Forever 21 Y son de $22 Me encanta Que tienen Esto Igual que las Team Madden Solamente Tienen en color Negro Y son todas Así como De charola Y llegaron También los calcetines De mujer Igual que los De hombre Que les acabo De enseñar Los de mujer Están en $6 Y los tienen En todos Estos colores Este color Está muy bonito Pero me gusta Más este Para esta temporada O sea Estos Y estos Bolsitas Tengo algunas nuevas Pero aún no han sacado Lo que llegó El día de hoy Esta es de $17 Marca Náutica Ya la habíamos mirado Así para negro $32 Y esta es una Aldo Con su mascarita Vean Las Steve Madden Gloreaditas En $20 Multi-sec Creo que ya Lo habíamos mirado También En $19 Vean Esta Steve Madden Está pesadita $38 Por ella Con cierre En la parte de arriba Esta otra También me llamó La atención Por las cadenas Es de $50 Es de $50 Wow Es una Steve Madden Vean Nunca había mirado Una así Tiene su simbolito Ahí De Steve Madden Las carteritas nuevas Que están llegando Son estas de Náutica Así Muy coloridas Uy Como que estábamos Muy lejos Es de $13 Té Para si alguien Quiere té Una bolsita bebé Todavía no han empezado A llegar Las que vienen En cajitas Tommy Nada más Que no trae el precio Y están llegando Estas otras Que son así De la marca Juicy Couture En $10 Bueno mis amigas Las dejo Que el eterno Me las bendiga Gracias por siempre Acompañarme Ah por cierto Que también Todos los dulces Que son de Halloween Y todo eso Rebajó ¿Ok? Vean aquí Tienen más cositas Que rebajaron Todas las etiquetas rosas Hasta les tienen Un letrerito Para que lo miren Y se lo lleven Lo más pronto posible Todos estos dulcecitos Aquí está una calaca Llena de bombones En solamente $2.99 Galletitas de Halloween En $1.49 Todos estos $2.99 $4.50 Por estos Más galletas En $2.50 Y esta una casita de Halloween En $4 dólares Muchas galletitas de estas En $5.50 Vean también Tienen así Nada más que el precio Siempre está bajo Esta está dañado En $4 dólares Y estos Que son Café En $4.50 Que la eterna me las bendiga Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!